Después de la pandemia nos pudimos salir más, así que bueno, los vamos ahora 18, 19, 20 a la una larga, un torneo, que justo los invitaron y bueno, tenemos la posibilidad de viajar si Dios quiere. ¿Cuántos equipos, cuántos chicos viajan? Viajan, van mezclados, digamos las categorías 2009 y 2010, viajan 12 chicos, así que bueno, vamos a estar por allá esos tres días disfrutando del fútbol y del lugar seguramente. Bueno, y todo esto significa gastos, ¿no? Recursos que hay que tener para poder movilizarse, pagar la inscripción, ¿han trabajado para poder juntar los fondos? Sí, estamos trabajando con los padres, el fin de semana pasado, el sábado pasado tuvimos empanadas, gracias a Dios que se vendió bastante bien, este fin de semana, el sábado tenemos pollo con ensalada a 1200 pesos, así que bueno, todos los que puedan colaborar, después cualquier cosa, me llaman al 417518, y ahí pueden hacer sus pedidos, bueno, para juntar fondos, para poder completar lo del viaje, la estadía, la inscripción de los chicos. ¿En qué van a viajar? Vamos en una traffic, vamos en total, vamos 19, van los 12 chicos y van algunos padres y nosotros tres que entrenamos a los chicos. ¿Alquilaron ustedes un transporte? Sí, lo alquilamos nosotros, cuesta bastante, así que bueno, por eso estamos haciendo todo esto, ¿no? Pedimos una ayudita a la municipalidad, pero bueno, todavía no tuvimos ninguna respuesta, así que bueno, estamos trabajando nosotros para completar todo. Pero mucha ilusión seguramente para volver a salir, a jugar fútbol con otros equipos de otros lugares. Sí, la verdad que sí, es un campeonato internacional, viene de todos lados, así que estamos re contentos nosotros, y bueno, los chicos también, re ilusionados, porque bueno, antes podíamos salir bastante durante el año, y ahora hace dos años que no se sale, imagínate cómo están los chicos, ¿no? ¿Siguen teniendo contacto con Roberto, quien participó de la comisión durante mucho tiempo? ¿Se emigró, se mudó, está viviendo en Europa? Sí, la verdad que sí, tengo contacto, estamos hablando todos los días, la verdad que bueno, me está guiando un poco, porque él estaba más al tanto de todo lo que era el papelerío, así que me guía todo el tiempo, y bueno, la verdad que muy contento, porque los pudo conseguir, indumentaria para los chicos allá en Italia, botines, campera, llores, pantalones largos para el chico, así que bueno, está viendo cómo poder enviarlos de allá, así que bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido a Roberto, que siempre está con All Boys, ¿no? Sigue el vínculo. Sigue el vínculo, sí, totalmente, él me está, como te digo, lo está guiando en todo, y consiguiendo cosas, haciendo cosas para los niños, ¿no?